Yo soy Margarita Núñez García, me dicen la abuela, y bueno, yo quiero una humanidad llena de amor, de alegría, de belleza y de sabiduría. Que los papás y las mamás se hagan responsables de sus hijos, y ahí se establece la familia de sangre, pero que después todos nos consideremos como la familia humana, y vivamos nuevamente, voy a repetir, llenos de alegría, de amor y de sabiduría. Eso es lo que deseo, nuestros sentimientos muy bonitos, nuestra agua limpia, que es el agua de nuestro cuerpo, para que así esté limpio el agua de la madre. Me imagino un mundo donde todos los seres humanos se dan cuenta de que forman parte de un universo que les columpia, que les abraza, como si fuera una madre a un bebé. Me imagino un mundo donde todos los seres humanos por fin se dan cuenta del tesoro que esconden dentro de su corazón y lo comparten los unos con los otros. Tras años de estudios como director de investigación del Instituto Matemáticas del Corazón, Roland Macrati afirma que nuestro corazón está conectado a una conciencia superior que trasciende el tiempo y el espacio. Eso significaría que cuando te entregas a todo aquello que tu corazón te transmite, te conviertes en esa conciencia superior que todo lo sabe, que todo lo puede. Me refiero a esa conciencia a la que muchos llamamos divinidad. Quisiera que respiraras profundamente y respondieras a estas dos preguntas. Si como dice la ciencia más avanzada, desde el corazón tienes tanto poder, 1. ¿Por qué te comportas como un alma errante, insegura, sometida y desconfiada, aferrada a tus creencias, entregada a todo aquello que te promete seguridad aunque represente renunciar a tu propia soberanía? Y 2. ¿Por qué en lugar de elegir ir al corazón a resolverte y crear lo que sientes desde allí, decides poner tu atención en todo aquello que alimenta tu miedo e incertidumbre? 3. ¿Por qué? Ya sabes la respuesta. Simplemente porque has olvidado quién eres, quiénes somos. Somos fuertes, somos capaces, somos invencibles y podemos crear un mundo nuevo porque nos corresponde por derecho y por justicia. Podemos crear una comunidad de hombres y mujeres libres que siempre sumen y solo hay que creerlo y hacerlo. Yo creo en mí. Yo creo en ti. Te invitamos a que hagas circular este vídeo, para que cada vez seamos más los que elijamos confiar en lo que nos pide el corazón y no en lo que nos cuenta la ilusión de la apariencia. Te invitamos a unirte a nosotros para crear juntos el presente y el futuro que merecemos como soberanos que somos, más allá de lo que nos hacen creer los medios de comunicación, las facciones y bandos enfrentados, las películas de Hollywood o lo que digan los expertos. En realidad, te invitamos a respirar, sentir, imaginar y caminar desde donde tú sientas ese nuevo mundo de hombres y mujeres de conciencia que ya estamos vibrando dentro de nosotros. Que cada quien vaya al corazón a vivirlo y a encarnarlo no como un deseo fantasioso, sino como una certeza irrefutable. Del nuevo mundo que llevo en mi corazón destaco dos cosas. Por un lado, la desaparición del miedo a la muerte, pues los seres humanos habremos tomado plena conciencia de nuestro verdadero ser, divino e inmortal, y habremos comprendido que nuestra existencia no concluye con el fallecimiento físico. Y por otro lado, la reverencia por la vida, en todas sus formas y manifestaciones, viviendo en armonía con la naturaleza, con todos los seres vivos y con la madre tierra, y en paz y hermandad con todos nuestros congéneres. Únete a nosotros, imagina con nosotros el nuevo mundo que estamos creando, y que todo lo que nos separa desde nuestras creencias, lo une en nuestros corazones. Cuando voy al corazón y siento cómo será este mundo futuro, veo varias realidades coexistiendo a la vez. Pero también veo niñas y niños, abuelos, abuelas, hombres y mujeres de poder que juntos crean una nueva red en esta tierra. Una red donde el compartir, la coherencia, el respeto por la naturaleza que somos cada uno de nosotros, y que es la propia madre tierra, nos llevan a la comprensión simple y llana de que todos somos uno. Mi corazón siente que viene un mundo lleno de alegría. Como un abrir los ojos y ver toda la vida que nos rodea que no habíamos visto hasta ahora. Es un mundo que abandena el respeto y en el que hay espacio para todas las almas, humanas y no humanas. Donde las personas tomen todas sus decisiones desde el corazón, pero que es lo mismo desde la conciencia. Y al estar cada persona realizada, al amar lo que hace y hacer lo que ama, todos somos felices y compartimos esa felicidad. Un futuro donde protegemos y cuidamos la inocencia y la libertad de los niños, reconociéndonos como la medicina de la vida. El regresar a lo sencillo, desde otro plano, desde otro patrón, desde confiar que nacemos con todo y lo tenemos todo. En tena conexión con nuestro ser esencial, como la naturaleza que me rodea. Y desde ahí, sosteniendo ego y esencia, nos vamos reencontrando para generar redes de común unidad. Por ejemplo, la vida del propio planeta Tierra que debemos respetar para vivir en armonía con todo lo que lo compone. Por ejemplo, animales, plantas, virus, espíritus, nuestra propia especie, etc. Imagino a la gente reconociéndose definitivamente como artistas dispuestos a embellecer su vida. Y estamos todos inmersos en esta profunda transformación que desde el ser, desde el interior, desde la autenticidad de cada uno, desde conectar con cada uno, hay un trabajo profundo ahí de liberarse de patrones que son los que conforman todos los sistemas. Y donde cada uno se va dando cuenta de que es un tejido, de que estamos todos interconectados y que somos pequeños granitos de arena en medio del universo hechos a la imagen del Creador y juntos creando esta realidad. Recuerdo un mundo en que los niños reciben una educación holística basada en la paz y el respeto mutuo. Son los niños del corazón, ni creyentes ni devotos. Una sola religión, su amor por la naturaleza, su vínculo con los hermanos estelares. Sus maestros les enseñan a meditar en silencio, a ensoñar, a ser conscientes en medio del sueño, a conectar con el mundo elemental y hablan con los seres estelares, reciben tecnologías avanzadas para sanar la tierra y se alimentan cada vez menos de materia y más de luz para que la salud se mantenga en el mundo de manera perfecta. Por ellos, por todos nosotros. ¡Ago! Tierra, es mi cuerpo Agua, mi sangre Cuando voy al corazón, sé que estamos creando un mundo maravilloso. Y lo estamos creando porque es un reflejo de lo que ya estamos haciendo. Un mundo en donde nos encargamos cada uno de sí mismo, cada uno se hace responsable de sus emociones, de que todo lo que pasa afuera tiene que ver con algo que está roto dentro. Un mundo en donde se aplica el arte para gestionarse, la creatividad, para bien de todos. La conciencia a través del corazón es nuestro verdadero yo. Es de donde vamos a tomar la decisión. Cuando miro hacia el futuro y veo el mundo que estamos creando, es que tengo ya unas ganas locas de estar en él. Veo por fin a la humanidad liberada de este sistema esclavista energético en el que llevamos atrapados desde hace milenios la mayoría sin saberlo. No os quiero hacer spoilers, pero realmente intuyo que lo que está por venir supera con creces nuestras expectativas más optimistas. Creo en ese mundo, mi corazón siente ese mundo que está llegando. Y tú, ¿qué siente en tu corazón? Así que te propongo que te unas a nosotros y sigas imaginando, pero imaginando desde el corazón, recordando, recordes, recordar y volver al corazón. ¿Qué mundo es el que vienes a crear? ¿Cuál estás creando ya cuando tú te encargas de confiar en lo que tu corazón te pide y no en lo que el exterior te dice? Únete a esta campaña. Imagina el mundo que merecemos y créalo con nosotros, cada uno desde su lugar. Gracias. Tierra es mi cuerpo. Agua, mi sangre, aire, mi aliento, mi fuego. Agua, mi sangre, aire, mi sangre, aire, mi sangre, aire, mi sangre. Agua, mi sangre, aire, mi aliento, mi fuego, mi espíritu.